El statu quo es decir, China no es socialista, China es capitalista. Con lo cual, claro, ya se acabó la discusión, ¿no es cierto? El capitalismo es el único sistema, como dice, es el bueno, el sistema es bueno, y el socialismo es malo. China no es socialista, es capitalista. Pero ¿qué pasa? Que los líderes chinos, durante estos últimos 50 años desde que hicieron la revolución, y hoy día mismo, ellos autodefinen su sistema como socialismo de mercado. Entonces, ¿por qué le vas a decir, no, tú estás equivocado? Tú que has tenido un, no, no sabes ni siquiera definir tu sistema. Es como si tú le dijeras a Donald Trump, no, Donald Trump, no, no, su sistema no es capitalista, es otra cosa. Es una roca. El que dirige la economía, que es el Partido Comunista Chino, en todos sus documentos oficiales, dice, el sistema económico chino es socialismo de mercado, que es una mezcla nueva, rara. Marx, de repente, no le gustaría, porque Marx criticaba el mercado, ¿no es cierto? Pero ellos lo han hecho, y les está saliendo bastante bien, digamos. ¡Gracias! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad!